Uno de esta, Kingdick Santander. Poder vivir la emoción mientras estamos viendo ya las alineaciones en hombros o en camilla, Manuel. Sí, y aquí está. Sueño de mantenerse con vida y avanzar. Será este gran duelo, el saludo entre ambos. En el cuerpo arbitral, Francisco Bernal Armenta. ¡Ah! ¡Dos cuartos de final! ¡El esférico por todo lo alto! El árbitro central... El agrón Fablito Gómez. Bien, como termina por llevárselo, espera un jugador dentro del área, quiere hacer el recorte, es suya, es suya. ¡Adiós al primero, al segundo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Sueño de esos cuartos de final y por qué no. Con esa final pone en el Estadio Azteca. ¡Vincent en contra de Joana! ¡Vincent! ¡Vamos, Víncent! ¡Vamos, Víncent! ¡Vamos! ¡Vamos, Víncent! ¡Vincent! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡En esa bola! A ver... ¡Mira, mira! Sí, 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 sí. ¡Uh! ¡Uy! Sí, me parece que se gusta, ¿no? ¡Voy a decir una cosa! ¡No hay una... ¡Gol! ¡Sí, cuidado! Prender, pero manos al rostro. Va a ser complicado que continúe, por lo menos lo que muestran. ¡Vincent en jugadores defensivos para marcar a Tito, que saca el disco! ¡Vincent en jugadores defensivos! Inmediatamente recuperan y aceleran. ¡Upa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡Augulia! ¡Tito! ¡Augulia! ¡Tito! 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 ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡A ver, Pablita! ¡Pablito! ¡Cuidado! ¡Que va Pablo! ¡Pablito! ¡A ver, Edwin! ¡A ver! ¡Madre mía, Edwin! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Cuidado! ¡Que viene el conjunto de Galácticos! ¡David! ¡Vamos! 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 ¡El conjunto de Galácticos del Camino! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Sí, penalti! ¡Encontro de Julio! ¡Tito! ¡Gol! ¡Lo subimos todos! ¡Y ahora es Gerardo Alubo quien busca el disparo! ¡Qué bonazo! ¡Qué bonazo! ¡Gol! ¡Que han dejado espacios con tanta ofensiva! ¡Dejaba perfecto Pablito! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!